Cansada Tengo el alma de tristeza y sufrimiento Cansancio hay en mis ojos de llorarte noche y día Enfermo tengo el cuerpo y mucho frío en mi aposento Me faltan tus caricias y tu dulce compañía Sumido en cruel dolor se arrastra mi existencia El cielo sin clemencia hoy me niega su favor Tan solo ansío verte, sentirte aquí a mi lado Y así esperar la muerte unido con tu amor Música Los seres que se amaron se unieran nuevamente Mi vida no duraba ni tan solo un segundo Porque vivir sin ti es morirse lentamente Con amargólico quería pagar mi pena Sufrir esta condena no merezco yo señor Te pido humildemente me lleves a su lado Piedad a un deslichado que muere por su amor Piedad a un deslichado que muere por su amor Piedad a un deslichado que muere por su amor Piedad a un deslichado que muere por su amor